¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Dominic, mejor conocida como Domelipa y bienvenidos a un nuevo video. ¡Qué rollo! ¿Qué rollo, familia? ¿Cómo estás? Aquí listos para ir a comer. ¿Mamá? Hola. Están diciendo que como nada más puedes entrar en los carros ahí al Vio Cuarto Estrella. Hay quejas de que los propios animales rayan los carros de la gente con los cuernos o, no sé, suben. Ya, mami, ya lo acomodé. Mira. ¡Hola, patos! ¿Cómo están? ¡Patos! Los de los patos. Están diciendo, ¡corran! ¡Huyamos! Espera, espera, no le des. Tienen pelos los cuernos. ¿Y cuál es reno? ¿Sabías que en Nuevo León habitan seis especies de felinos y cinco al chile? Ya no me enfoqué. ¿Sabías que los cocodrilos no pueden sacar la lengua? Pero los cocodrilos son reptiles. Se supone que los reptiles sí pueden sacar la lengua. ¡Hola! Pues estoy equivocada. ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Bambi! ¿Diste que me puede tomar una foto contigo? ¿Sí? ¡Ay! ¿Cuánto pesa ese? ¡Ay, me caigo! ¡80 kilos! Tienen apenas un mes de nacidos. ¡Guau! A ver. ¡La hermanota! ¡Hola! ¡Hola! Estás como que andas como que muy estresados por el calor. Como los felinos grandes que están aquí son aparte ellos. Y no muerde. No mal. ¡Una! ¡Una! ¡Ay! ¡No me quieren! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito bebé! ¡Qué bonito bebé! ¿Tienes la lengua de la esposa? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Batita? ¡Nekito bechito! ¡Ay! ¡Morqué el pezón! a ver cambiamos a ver y yo cuando voy a tener esa capacidad a mí los animales no me quieren ay qué bonito niño qué bonito niño qué bonito bebé qué te... ay, ay, repetiste qué te pasa qué te pasa qué le pasa al niño no sé, no, qué 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 por aquí aparece el lado ¿te vas a tocarlo? wow se lleva por nombre de Sile y apenas hace unos añitos ¿tacamos? ay, porque tiene el pelo tan nervioso órale sin dado que se te ibas a meter ella es la más agresiva de los tres órale esta es la única morra bueno, de hecho, ella y la pantera qué bonito me va a ir para acá paletas ay, paletas comen paletas lo que le damos para que se suban sí ¿me gusta pasar? ¿quieres que se agrave? no, no puede nada es que se sienten ahí ¿qué? Se siente bien raro Súperalo, súperalo Se lo suelta ¿Se siente? ¿No quieres entrar a mis ojos? Ay, no seas... Estoy bien erizada Voy a llorar Ay, se está orinando, se está orinando Qué mentiroso Hola Ya nos vamos a retirar Gracias, que les va muy bien Se nos graban con los prontos hasta luego Gracias Gracias Esta es la empresa de la vuelta Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse Y todas esas cosas que hacen las personas que hacen en YouTube Y pues nada, este Ya es todo Bye Bye